Palpitantes de amor y de anhelo Vendigamos su inmensa ternura Nuestra dicha suprema en la tierra Palpitantes de amor y de anhelo A la madre le veremos la voz Dirigiendo su imagen al cielo Cual si fuera la imagen de Dios Abnegada soporta las luces Que por buena le encarga el dolor Es la voz que a su frente le luce Y su pecho es el cariz de amor Palpitantes de amor y de anhelo A la madre le veremos la voz Dirigiendo su imagen al cielo Cual si fuera la imagen de Dios